Adviento es un tiempo de espera. En este tiempo reafirmamos nuestra esperanza en un mundo mejor, en un mundo donde reine la paz, el amor y la justicia. Como dice Isaías en la primera lectura de este domingo, vendrán tiempos en que se harán realidad el reino de paz, el reino de justicia, el reino de amor del Señor. Pero el tiempo de Adviento se divide en dos esperas. Primero la espera escatológica o la espera en los últimos días, los últimos tiempos de la venida del Señor. Y también la venida histórica del Señor en el tiempo, en la historia. Jesús se hace historia en la historia del hombre. En la primera lectura de Isaías, vemos que no tardará el tiempo en que podamos ver un cielo nuevo y una tierra nueva, como dice él en su visión. San Pablo nos invita a que despertemos del sueño en el que nos encontramos. Dice San Pablo textualmente, es hora de que despierten de su sueño. Y es que a veces parece o da la impresión de que estamos como dormidos. Y San Pablo nos invita a despertar y a movernos y a caminar hacia el Señor. No porque la venida del Señor es inminente, como dicen las palabras de la Escritura en este domingo, nos vamos a quedar de brazos cruzados. Se trata entonces de caminar de ir hacia el encuentro del Señor. Y en el Evangelio, Jesús advierte que no nos pase como en los tiempos de Noé, cuando las personas se dedicaban en la cotidianidad de su vida a casarse, a comer, a beber, y no daban importancia y no veían más allá de su realidad. Jesús nos invita a ver más allá de la realidad de este tiempo, de este mundo y ver en realidades más altas, más trascendentes. Jesús entonces nos invita a velar y a estar preparados ante la venida inminente, ante su venida inminente. Y velar con los ojos puestos en Él, con una esperanza y con una firmísima fe para poder llegar al reino que Él nos tiene preparado. Pero esta espera no es una espera de miedo o de con caras tristes, sino no tenemos que esperar con una actitud alegre, con una actitud de regocijo, así como María esperó a Jesús nueve meses en su viento. Entonces, queridos hermanos, los invito a que este tiempo de Adviento sea un tiempo de espera a ejemplo de la Virgen, un tiempo de espera, pero cercano de Dios, así como María lo tuvo en el vientre. Alabado sea Jesucristo.